Música Eres la luz que ilumina mis ojos Satisfecho de ser tuyo, muy tuyo Aunque poco a poco Eres como la primavera Y verte sonreír, sonreír de lindas maneras Piensa que sin ti yo me vuelvo muy loco Loco, pues te quiero, te adoro mi amor Soy todo de esposos Eres razón la vida entera Tenerte en mis brazos, decirte que cosa tan buena Quiereme mi vida, bésame mi vida Poco a poco Dame tu sonrisa Pero mira que delicia son tus ojos Mira Estoy enamorado Oye Estoy entusiasmado Quiereme mi vida Quiereme mi vida Quiereme mi vida Bésame mi vida ¿Cómo? Poco a poco Dame tu sonrisa Pero mira que delicia son tus ojos Mira Que estoy enamorado Oye Estoy entusiasmado No te olvides Mujer Que en ti yo pienso Y pasa el tiempo Y aún más te quiero Aunque te olvides Este amor no tiene final Eternamente en mi vivirá No te olvides Mujer Que en ti yo pienso Y pasa el tiempo Y aún más te quiero Te quiero Te adoro Te espero Te añoro No puedo vivir sin ti Cerca de ti me siento feliz No te olvides Mujer Que en ti yo pienso Y pasa el tiempo Y aún más te quiero ¡Vamos! Y decías que no ¡Suscríbete! 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 No te olvides Conloco por tu amor Desde el momento En que te conocí Mi corazón Se despertó ante ti Al verte delante de mí No te olvides Mujer Que en ti yo pienso Y pasa el tiempo Y aún más te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!